y aquí estamos en un nuevo vídeo de herton y en esta ocasión vamos a darle con pícaro secreto de una baraja bastante entretenida y la verdad no es de que sea mejor que pícaro misión encuentro que pícaro misión va un poco mejor pero bueno hay que jugar quiero jugar algo diferente después del merceo de garrote así que vamos a darle de una baraja que te gana a tempo así siempre que te trata de ganarte a tiempo y si no te gana a tempo está jodido nuestra carta más cara es dos manporra ya te lo digo al tiro y estamos en los potreros de diamantro a ver tres cartolas no van a empezar el espía maestra vale vale un secreto ya y por supuesto la carta estrella aquí es ganar ganar es brutalísimo hacemos esto ganar es dios en los turnos ya cuando ya le puedes sacar provecho de los secretos es increíble el abuso que puede generar es horripilante aquí me quedaría muy muy bien hacer de hacer esta cartita con el timo pero el problema es que le dejo un esbirro y dejar el esbirro a paladín siempre es malo así que por esta ocasión no voy a usarlo no quiero usar la moneda todavía así que porque voy a hacer esto ah pero le ganamos a tempo totalmente vamos a hacerlo no más hacemos esto vale robamos dos hermoso le matamos a ese y a ver cómo se saca esta mesa esta mesa le está incomodando creo espero espero que le incomode y mire tenemos los dos pasos de la sombra en la mano horripilante bueno vale ah ya ya la versión con sigilo y cosas así ya lo ya lo lo voy entendiendo cuál es uuuh parley una de mis cartas favoritas es brutal porque te ayuda a robarle cosas que pueden ser vital para el oponente y a veces me robo letal es increíble me encanta me encanta esa cartola parley primero si vamos a ver que nos robamos bien va bien un asesor no quería no quería usar un un como se llama esto un plagio porque ahora de seguro me va a jugar un murloc la alianza y mi familia bueno no me jugó un murloc pero tampoco era tan buena así como para robárselo y ya le vamos pegando ojito ojito le vamos pegando lo suyo vale robé la peor carta porque esta si o si la voy a comerciar ahora la comercio no? si vamos a comerciarla a ver que me da vale vale bueno esto es aceptable plagio hacemos esto cono de frío me tienta pero ahora mismo estoy quedando me corto de mano así que este podría venir muy bien tenemos muchos hechizos así que tampoco es que esté tan malo vamos a pegarla acá miren lo que me gané información adquirida iba a usar uno porque no para matárselo miren lo que me gané nos estábamos robando el robo necesito robar un poco más de robo y le saqué el pasaíso porque en mucha partida me llenaba la mano por tanta codicia y... bueno sangre y al final el pasaíso quedaba quedaba sobrando vale hay que hay que tener cuidado con esos sigilos porque te pueden pegar un gobi medio por lo menos lo robamos todo para eso del plagio para llenarme la mano buenísima pasamos de estar en bancarrota a que se rinda brutal brutalísimo vamos a darle otra por supuesto vale vale contra chamán contra chamán a ver si podíamos hacerle la misma cambiamos toda la mano hoy se plagió todo brutal se llegó y se rendió el loco se la jugó pensando es que eso es la cosa de los secretos porque el oponente no sabe que es entonces se empiezan a comer la cabeza si es el que roba si es el de la banana si es el que te invoca un... un... un veneno entonces... cositas cositas y ahora mismo a la peor mano posible vamos a ver si es... misión si es elemental estamos jodidos misión vale tenemos que ganarle antes de que se saque la misión si no ahí ya nos remonta así de simple misión tiene mucho remodo al jugar ganar ahora a tiempo o sea a ver podría... podría limpiarme lo con dos... relámpago pero... no quiero jugármela a que tenga esos dos así que... hacer esto a tiempo tampoco... tampoco lo veo tan feo pero hago una embocada normal vamos a ir tirando por ahí y bueno... y la idea de los primeros turnos es robar el... el secreto con el que robas dos ese es el mejor secreto para empezar el encuentro aunque solo puse uno porque le di prioridad al plagio porque vieron que plagio entre plagio y el de robar dos prefiero plagio porque hay alguna... no sé... que plagio te da... te da unas cartolas y de repente el oponente te juega todas sus manos y... y le robas todas las cartas lo cual es brutal a ver... que hace? a poco tiempo si me juega de coste cero vale, vale no me lo juega no le aprovecha la magia subita lo cual es muy bueno ehh... increíble que le puedo hacer, bueno mmm... no quiero hacer poder de héroe pero... jugar esto a pelo también es más o menos feo igual tiene harto remol el sujeto mmm... igual esperar turno 4 y hacer este solo para que tenga uno más de vida y uno más de ataque tampoco es que sea tan bueno así que... yo creo que vamos a hacerlo nomás a ver que sale para presionar, si vamos a hacerlo lo jugamos sin más ve porque le tiene que matar al veneno dejo un 3-3 vale tengo una mano de perro ni comparado con mi mano anterior en una mano de la perrísima vamos a hacer... Edwin jajaja y juntos... yo iba a hacer paso de la sombra en Edwin y robamos paso de la sombra hermoso y a ver si sigue corriendo el bug de antes buenísima tenemos... lo tenemos... lo tenemos 6-6 ya ehh... es brutal si te lo sube a la mano y sigue jugando... sigue funcionando su efecto entonces... es algo super... que te... puede venir super bien ya yo creo que... de todas formas... haremos Edwin aunque hacer estos dos nos tratan mal vale... vamos a hacer lo mejor eso... porque le... le robamos... le robamos esta... y tenemos... dejamos unos provocares que le van a molestar... vamos a hacerlo... ¿Quieres apostar? nadie traiciona a los descoronados... así ya vamos a dejarnos un poco de mesa... y... y la verdad esta carta me... le doy un valor increíble... pude haberlo hecho... pude haberla... guardado para el final... y tratar de robarle la recompensa... pero tampoco es que yo juegue... muchos... hechizos... que le pueda sacar provecho... si los juego dos veces... los que robo... pero... a esa... altura... no creo que sea determinante... y a veces siento que está muy alto... y otras veces que está muy bajo el sonido... siempre me pasa eso... espero que se haya escuchado bien... eeeeh... no tengo nada que yo diga... voy a jugar esto... te lo veo acá... tengo uno sobrecargada... entonces tampoco me gusta... que me jugó... poder de héroe nomás... mmm... malísimo eso... podría hacerle poder de héroe igual... me pregunto... mmm... hacer este y otro paso de la sombra... igual tampoco está tan mal... hacer este y otro paso de la sombra... el coste más caro... una cara nueva por aquí... este paso de la sombra... el coste más caro... el coste 6... mmm... nada... la verdad... me prefiero guardarlo... va a ser poder de héroe... turno feísimo... pero bueno... espero que el otro turno sea... un poco mejor... o te hubiera... lo hubiera aprovechado... hubiera sido hermosísimo... pero me jodió... esa sobrecarga... si no hubiera tenido... si no hubiera tenido... ese cristal sobrecargado... de seguro hacía Lightwing... vale... que esta madre... si tengo que hacer Lightwing... al otro turno... si o si... y ver cómo me va a dar esta carta... lo bueno que... cresta... cresta... lo iba a decir... que justo se iba a quedar sin mano... pero roba... ¿cuánto? ¿a dos? una... bueno... robo el mínimo... menos mal... vamos a hacer Edwin... a ver qué robamos... vale... esto nos sirve... plagio... vamos a hacer el plagio... buenísima... que le subimos la mano... si no te moleste... uuuh... justo salió el Parlay... le hubiéramos jugado un Parlay igual... pero bueno... igual le jugué a Marta Escartola... qué cosas le puedo subir a su mano... para que no me pegue tanto este turno... mmm... este ni jodiendo... yo creo que este... le va a joder bastante... así nos ahorramos un poco de daño... y el otro turno vamos a hacer el... el... bueno... no creo que lo podamos usar... el Hanar... mmm... ya... ya tiene la misión... robamos dos... bien... ahí está... la carta que... oh... me va a llenar la mano... me va a llenar la mano... eso es malísimo... buenísima... no, no, no... justito... le robo sólo una carta... menos mal... vale... le robo una... a ver cómo... cómo lo hago... vamos a congelar no más... nunca miento... pero nunca digo la verdad... vamos a darle provecho... ay Dios mío... bajo él un... un hechizo... Placchio... no, no quiero llenarme la mano... usamos esto... buenísima... y el que copia... o Trapper Plosiga... Trapper Plosiga... creo que sería mejor... sí, más barato... le pegamos acá... y nos quedamos ahí... de seguro me va a tradear al Hanar... y... bueno... ya le sacamos... harto provecho igual... igual invocamos una copia 3-3... eso es buenísimo... piedra por piedra... en tormenta caerá... Edwin está rotísimo... vale... le matamos a uno... cresta... por lo menos... le jodemos... le jodemos un hechizo... ese se le jodemos... algo que me sirva por favor... dios de Olimpo... que me sirva... cresta... no me sirve... por lo menos no tienen provocar... eso hubiera sido... horriplante... no, no, no... no... me jodieron mis dos cartolas... mis dos cartolas... mis dos cartas maestras... pero el otro plagio... cresta... me voy a llenar la mano... de nuevo... ahora sí que me la lleno... que me robo... ah buena... buena carta... y que me quemo... no... cosas que pasan... mmm... usar este... gano codicia... el problema es que... tengo mis manos a tope... mmm... mmm... la trampa explosiva... que sobrecargarme... vale... dos manporro... mmm... vamos a jugar esta... tengo que apurarnos... gente... vamos a robar dos... vamos a matar a este... no me abrace... vale... 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 no alcancé a hacer... todo lo que hubiera querido... pero... bueno... alcancé a hacer justo... pero... creo que hubiera jugado... el parlay mejor... pero... tener más mesas... siempre es bueno... ah... le faltaba harto... pensé que ya... le faltaba uno nomás... para completar la misión... le faltan dos todavía... bueno... ahora uno... vale... traeré al sujeto... ahora sí... yo creo que ya esto... me sobrecargaría dos... tampoco es tanto... bueno... tres... como siempre... primero el parlay... eh... no me sirve tanto... vamos a hacer esto... a ver qué sale... vale... me gusta... no quiero hacer poder... quiero aprovecharla... como esto... vamos con este... quiero pegar ahora mismo... hacemos esto acá... este podría servir... con dos manporro... vamos a... vamos a matarlo... voy a jugar este... lo juego porque... capaz... puedo hacer la combinación... con dos manporro... este... y este... justo... justo tengo... no no tengo... me alcanza aún... falta uno de maná... vale... lo bueno que... en teoría... no me podría hacer la... 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 la legendaria... a no ser que tenga... flor de relámpago... ahí ya me lo puede hacer... lo... lo bueno que se sobrecarga... más de lo que ya está sobrecargado... a no ser que tenga... la otra carta que se... saca la sobrecarga... vale... parlay... que me roba... que me roba... que me roba... ah bueno... el pulpo... no le sirve para nada... eso es lo que me gusta del parlay... que... a ti casi siempre te sirven... las cartas que roba... pero al oponente... no le sirven tus cartas... entonces... es algo... super chistoso... vamos a... a jugar este... no es trampa... así es el juego... vamos a jugar este... hacemos hasta acá... lo jugamos no más... ojito... 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 tiene 6 de vida... yo tengo 13... pero si me ataca... eh... puedo generar... la armadura... lo cual me vendría muy bien... el problema ahora es que... ya sacó la misión... entonces cuenta regresiva... a la extinción... gente... hay que tener... cuidadísimo... se puede curar 1000... o me puede matar... directamente... con hechizos a cara... pero... lo dejamos así... igual... me iría con un buen sabor de boca... tendría que tener 2... de estos que pegan... 2 de los que pegan 3... y me pegaría... 12... y le faltaría 1... me faltaría 1... eh... ese 1... ya me gastó las otras 2... la que invoca... la que coste 3... vale... ese 1... pega 4... vale... lo bueno es que ataca... lo bueno es que ataca... así que no me muero... me moría exacto... mira el maldito... me moría exacto... y le ganamos con 2 manporro... 2 manporro... for the win... 2 manporro... por... le va a hacer BM... no, no, no... no le hagamos BM... seamos buenas personas... vamos... a matarlo... 2 manporro... buenísima le gana... ganó... 12 guías... es increíble... buenísima... me encanta esta baraja... contra... contra... brujo... si que sufre... muchísimo... no hay forma de ganar la brujo... he jugado como... 3 veces contra brujo... y... y no... no hay caso porque... como esta baraja... no... no lo matas tan rápido... y... y brujo tiene mucho removal... te complica... muchísimo... una enormidad... entonces... durísimo... el enfrentamiento más duro contra... brujo... yo te lo digo yo... y... si... yo creo que el más duro de todos... contra magos... tampoco es tanto... y como vieron... es una baraja entretenidísima... tampoco les recomiendo... crearle... crearte el ganar... porque creo que es rota... pero... si tienen las cartas... está cancelada... es muy divertido... y... y... juegan algo... diferente... algo... fuera de la meta... jajaja... pero... nada... gente... pero... les ha gustado este video... y si es así... déjenme ahí... un like... que lo vea... un like enorme... del porte de honor... y si me están suscritos... por favor... suscríbanse... que se me daría... muchísimo... me acuerdo que tengo un Instagram... solo clic y general... así que echarle un ojo... está en la descripción... y... nada más gente... nos estaremos viendo... en... un próximo video... hasta... la... próxima...